¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad deseo comentar con ustedes hechos que han ocurrido hace no más de 20 años, en 1992 cuando se tuvo el cierre del Congreso y posteriormente en el año 2001 cuando tuvimos elecciones generales habiéndose modificado la Constitución para una reducción de periodos congresales y presidenciales. Veamos qué cosa es lo que pasó porque los antecedentes son muy similares a los que estamos viviendo hoy en día. En ese entonces, en 1992, era presidente de la República el señor Alberto Fujimori, quien señaló que el Congreso, al haber dictado la ley 25.397, norma de control parlamentario de los actos del presidente, lo estaba maniatando y limitando la posibilidad de que pudiera gobernar a un país que se encontraba no sólo en una grave crisis económica, sino también atravesando una grave situación de violencia causada por el terrorismo. Y todo ello lo llevó a tomar una serie de medidas. Entonces, después del discurso que el presidente Fujimori emitió en Señal Nacional el 5 de abril, al día siguiente asumió la conducción del país de una manera directa, al amparo de la conformación de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, por el cual el poder ejecutivo asumía toda la administración y toda la gestión de los diferentes poderes del Estado. En concreto, lo que comparto acá es la ley de bases del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, con el cual se va a conducir el presidente Fujimori durante unos meses. Esto es tomado por las instancias internacionales como una irrupción del sistema constitucional y va a motivar que la OEA intervenga y pretenda aplicar la recién aprobada Carta Democrática en noviembre de 1991. Para evitar las sanciones internacionales, entonces el presidente de la república decide concurrir a la asamblea general de la OEA que se llevaba a cabo en Nassau, en Bahamas, en abril de 1992 y da un discurso en el cual se compromete a restablecer el orden democrático convocando a un congreso constituyente, el cual garantizará en pocos meses que volvamos a tener en el país un equilibrio de poder. También invita a la organización a seguir este proceso. Como ustedes ven en la lámina, yo he transcrito las partes de la intervención realizada que están consignadas en las actas oficiales. Es decir, se dice vamos a ir a un gobierno de todavía de emergencia porque estamos atravesando una situación de grave crisis económica y de seguridad en el país y retomaremos el control cuando tengamos un congreso constituyente democrático. Entonces estamos viendo que hace 20 años al amparo de una situación bastante parecida como la que estamos en la actualidad de una ley que regula la cuestión de confianza, la declaración de un presidente del congreso de ministros no ratificado, de haber intentado cerrar el congreso por denegatoria de confianza fáctica, los preparativos que hay y siempre el intento de ir hacia un congreso constituyente fundacional hacen ver que se querría, pienso yo, aplicar de repente la fórmula de Fujimori de cerrar el congreso sin respetar lo que prescribía la constitución de 1979, que era igual que la actual, muy parecido, la censura a dos gabinetes de ministros, ¿no? Entonces no se realiza ello, pero igual el presidente Fujimori toma la decisión junto con el gabinete de ministros y cierra el congreso de la república. También cerró el tribunal constitucional cancelando los cargos que tenían los entonces tribunos por una ley. También dejó fuera a una serie de fiscales y jueces para que no continúen ejerciendo la función del sistema judicial. Todo ello mediante decretos leyes, porque en la ley de bases él asumía todo el control y todas las potestades que la constitución podría señalar para otro tipo de organismos. Muy bien, así llegamos al Congreso Constituyente de 1992, que va a dar a luz a la constitución que tenemos en la actualidad, la de 1993. Sin embargo, esta constitución es aprobada mediante un referéndum y años posteriormente se va a retirar la firma del señor Fujimori al momento de promulgarla. ¿Por qué? Porque luego vino una época bastante densa de acusaciones de corrupción y llegamos al año 2000, donde ante una tercera reelección presidencial surgió una gran confrontación en la sociedad política nacional. Nuevamente viene la OEA, se arma una mesa de diálogo, se comienza a negociar y esto es lo que pasa. Muy bien, el gobierno del señor Fujimori continuó, como ya les expliqué, y llegamos al 2001 en que gana una tercera reelección presidencial, surgen acusaciones de graves corrupciones, viene la mesa de la OEA, participa activamente en llevar a un proceso de diálogo tanto a las fuerzas clásicas como a las opositoras. Y en ese contexto se arriban a tres acuerdos. Eliminar la reelección inmediata de la constitución, convocar a nuevas elecciones, para lo cual era necesario disminuir el periodo de duración del mandato presidencial y del Congreso al 28 de julio del 2001. Y eso es lo que se hace en la ley 27.365, ley de reforma constitucional que es promulgada por el entonces presidente, señor Alberto Fujimori. Con ello, se abre paso a que efectivamente se tenga un retiro ordenado tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Luego, a nivel del Poder Ejecutivo, van a ocurrir otras cosas que no es materia de la conversación. Sin embargo, como vemos, en ese entonces, esa fue la salida política y negociada con el presidente de la República, con quien ejercía la presidencia del Congreso, y con todas las fuerzas opositoras. Se sentaron, discutieron, pusieron todas sus discrepancias sobre la mesa y se estableció una salida concertada. ¿Cómo es de que yo leo esta historia reciente? Me parece que el señor Castillo seguramente piensa que puede implementar la estrategia utilizada en el 92 y cerrar el Congreso de una manera directa al amparo de la convulsión social, porque nos acaban de dar un decreto supremo de emergencia y acaban también de publicar ayer una norma en la que se autoriza a la Fuerza Armada para que utilice armamento no letal contra la población. Entonces, como que yo veo de que se quiere armar una situación similar para que luego de tomar el poder directamente en los diferentes estratos que existe, controlar la las eventuales sanciones de la comunidad internacional con la convocatoria a un Congreso constituyente. Sin embargo, hay un par de diferencias. El presidente Castillo no goza de gran aceptación. En ese entonces, la popularidad del presidente del Poder Ejecutivo rozaba índices muy elevados y la decisión de cierre del Congreso y de retiro de magistrados del Tribunal Constitucional y del sistema judicial tuvo un altísimo apoyo. Me parece que esa es la variable que hoy no se tiene, pero sí llama mucho la atención que se ande siempre pensando en el contenido constitucional y por eso uno ve las piezas más importantes del gabinete. Son personas con mucha experiencia en este campo. Ojalá esto no suceda y el diálogo prospere. Buenas tardes, buenos días. Gracias por escuchar.